Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de sus páginas toda una serie de partes de nuestra historia en la que podemos averiguar que esta nuestra historia es fruto de grandes épocas de grandezas y hazañas plagadas de heroicidad, no de desastres como otros muchos han querido decir solamente así entendemos 400 años de imperio español un legado que todos deberíamos conocer y defender porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que descubre a los serios ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche es lícito que Pedro Sánchez ponga en cuestión la unidad nacional a cambio de mantenerse como presidente del gobierno si creen que no, 905-80-81-40 si creen que sí, 905-80-81-41 y todavía en la crónica política debemos decir que donde se está sucediendo todavía el goteo de deserciones es en Ciudadanos hoy mismo ha sido el secretario de organización del partido Fran Herbías quien ha anunciado que también deja la ejecutiva del partido y dimite de su puesto orgánico Herbías se va cuatro días antes del Consejo General que el próximo sábado elegirá una gestora que dirigirá el partido hasta la celebración del próximo Congreso la marcha de Herbías se viene a sumar a la de Fernando Páramo responsable de comunicación a la de Juan Carlos Girauta y a la anunciada por el secretario general José Manuel Villegas después de la dimisión de su presidente Albert Rivera tras el fracaso electoral Bermejo cuéntanos en qué situación está Ciudadanos ya nos has anunciado que efectivamente el sábado hay un consejo de ahí surgirá una gestora esa gestora suponemos que empezará a tomar decisiones importantes estratégicas acerca de cuál va a ser la postura de Ciudadanos Bueno, efectivamente el presidente del Consejo General el sábado tiene que proponer unos miembros de la gestora que tienen que ser refrendados por el Consejo General y son las personas que van a dirigir el partido pues hasta que haya una asamblea donde elegiremos el nuevo comité ejecutivo que eso no va a ser probablemente hasta el mes de marzo hasta marzo hasta marzo porque nuestros estatutos establecen entonces vamos a ir a tener un interregno enorme de, no sé, como no te voy a decir que de vacío de poder pero casi, ¿no? Bueno, depende porque realmente tenemos un grupo parlamentario en el Congreso que probablemente será liderado por Inés Arrimadas y de facto ella será la presidenta en funciones durante ese tiempo es que nuestros estatutos establecen que no puede haber una asamblea hasta al menos transcurridos cuatro meses de un proceso electoral hemos solicitado ¿Perdón, en qué sentido tiene esa norma? Bueno, está en los estatutos ¿Ya? ¿Se ha redactado? Precisamente, como no tiene mucho sentido hemos solicitado en este consejo vamos a deliberar también si se modifica esa norma porque, por ejemplo, si nosotros establecemos una fecha imaginemos, estoy hablando por hablar el 1 de marzo pues resulta que si en medio hay procesos electorales como puede ser la posible adelanto de las elecciones catalanas o, por qué no, las generales o una repetición de generales pues entonces eso obligaría a que nos fuéramos otros cuatro meses pues más, ¿no? con lo cual hemos hecho una vamos, yo personalmente he hecho una solicitud al Consejo para que se modifique esa norma en ese mismo Consejo pero bueno, dicho esto las personas que salgan de esa nueva gestora son las que van a decidir cómo se gestiona a Ciudadanos ¿Damos por sentado que Inés Arrimadas será la líder inconstestable del partido? Parece que sí Bueno, en principio tiene un apoyo bastante alto en todas las facciones lo que pasa que o sea, por un lado están los que han fracasado estrepitosamente es decir, porque claro han dimitido unos cuantos pero faltan muchos faltan muchos que están ahí todavía agazapados entonces estos por un lado está ese sector que son los que yo en mi opinión creo que quieren agarrarse a la imagen de Inés Arrimadas para seguir ahí en su sillón en su poltrona y luego está por un lado el resto de la militancia que básicamente reconoce que hay que hacer cambios profundos en el partido pero que sí que ven en Inés Arrimadas como la persona que tiene que liderarlos entonces de aquí a marzo ella tendrá que confeccionar el equipo con el que se va a presentar es decir, va a depender de las personas con las que ella se presente a ese comité ejecutivo porque nosotros no elegimos a una persona en las primarias de Ciudadanos elegimos a una candidatura que al menos la integran 20 personas no es como en otros partidos por lo tanto va a depender de las personas de que ella quiera rodearse para ver si va a tener el apoyo o no al final de la militancia dicho esto bueno el secretario de organización de Ciudadanos que hoy ha dimitido bueno yo le conozco personalmente es compañero mío de la agrupación de las Rozas bueno yo creo que es una persona que durante muchos años ha destinado mucho tiempo y muchas horas de su vida y ha recorrido muchísimos kilómetros ha sido una persona que bueno que ha trabajado mucho pero que es la viva imagen de la representación del principio de Peter es decir el principio de Peter dice que contra más asciendes en una estructura antes alcanzas tu nivel de incompetencia entonces yo creo que Fran Herbía no es una persona digamos capacitada para ser el secretario de organización de un partido que es una de las estructuras más importantes no hace falta que hagas leña del árbol caído no, no, no quiero decir y además yo esto se lo he dicho muchas veces personalmente él no estaba en el sitio adecuado ha hecho lo que ha podido pero bueno la verdad que la estructura de organización del partido pues ha sido un desastre y al fin y al cabo se ha visto porque en los partidos políticos las dos pilares fundamentales son la secretaría de comunicación que también ha dimitido Fernando de Páramo que también ha sido un desastre absoluto y la de organización es la que faltaba de alguna forma entonces bueno yo creo que vamos de momento vamos por buen camino y ahora lo que falta es que todos los secretarios de organización de ciudadanos que dependían y fueron nombrados por Franer Bías dimitan mañana todos los secretarios de organización de ciudadanos regionales tenéis que dimitir inmediatamente si tenéis dignidad tendréis que hacerlo bueno pues así está la situación en Ciudadanos un partido a la baja tras el descalabro electoral y que ahora trata de recomponerse por contra a quien se le ha subido a la cabeza el poder antes incluso de poder llegar a tocarlo directamente porque tiene ese preacuerdo con el PSOE es a Podemos se están imaginando ya en el Consejo de Ministros y la verdad es que bueno quieren el apretar el acelerador estos comunistas bolivarianos quieren apretar el acelerador para implantar su ideología y sus organizaciones afines ya están organizando un referéndum para abolir la monarquía y para restaurar la república según publica OK Diario planean llevar a cabo esa consulta el 9 de mayo distribuyendo urnas de plástico tipo TAPER en una operación parecida al referéndum ilegal de los separatistas catalanes que acabó con una condena por sedición hombre la situación sería diferente puesto que la consulta no la organizaría un gobierno sino una plataforma llamada consulta popular estatal monarquía o república integrada por los colectivos de apoyo a Podemos sería una acción sin ninguna validez jurídica pero que estos grupos usarían como propaganda en un acto similar a otras consultas que ya se llevaron a cabo en Vallecas o en Bicalvaro precisamente el pasado viernes el partido de Pablo Iglesias convocó a sus bases a una protesta en el auditorio Marcelino Camacho de Madrid para pedir la tercera república participaron grupos como Adiós Monarquía Referéndum Universidad Rey Juan Carlos Alcorcón Decide y Rebeldía que son las juventudes de Podemos César ¿cómo lo ves? parece ser que ya se están degustando las mieles del triunfo ya se ven gobernando y ya quieren cambiar hasta el régimen que existe en España Sí, yo lo que me pregunto es en fin ¿quiénes son o con qué legitimidad Podemos pretende cambiar en fin el régimen que nos hemos dado los españoles en el referéndum del 78 y por el cual los españoles mayoritariamente dijimos que sí a una monarquía parlamentaria en una votación yo cuando digo argumentos de los podemitas para justificar los ataques a la monarquía o para cuestionar la legitimidad de la persona que ahora encarga la institución que es don Felipe y antes su padre don Juan Carlos argumentos tan periodinos como es que yo yo no voté a ningún rey que vi una vez a Cañamero llevando una camiseta de estas en el Congreso oiga el 100% de los norteamericanos vivos no han votado la constitución que les rige y en Estados Unidos no sale ningún merluzo a cuestionarla por eso precisamente entonces es que en Francia las constituciones la constitución que tiene ahí tres cuartos de lo mismo es decir el que una generación que vive bajo una constitución que no la ha votado cuando sus antepasados si la eligieron y si la constituyeron no le quita legitimidad es que tener que recordar cosas tan obvias me da esta vergüenza y ya por la constitución venía de la monarquía o sea se votó la monarquía la constitución de 78 la votamos sí sí claro ahí se votó totalmente la constitución de 78 claro o sea que el que dice que no ha votado la monarquía es un error absoluto es un error absoluto porque si se ha votado la monarquía la monarquía que venía de la constitución y además hay una legitimación total no solamente del antiguo régimen que permitió la transición sino también de la constitución de 78 donde la monarquía venía reflejada por otra parte el cinismo de Podemos es increíble porque está hablando aquí cuestionando la monarquía el régimen monárquico y la constitución española que le va a permitir a ser vicepresidente del gobierno o sea alguien que puede llegar a ser vicepresidente del gobierno y cuestiona él esa democracia como algo espurio totalmente corrupto pero si te va a permitir llegar al gobierno ¿por qué te quejas? es increíble el cinismo que tiene este partido de Podemos que además habla en España una democracia totalmente consolidada y moderna está hablando de presos políticos por los golpistas catalanes y en cambio los auténticos presos políticos son los de Cuba los de Venezuela los de Nicaragua que son sus padrinos o sea que aquí hay realmente un doble lenguaje que es intolerable una de las cosas que me llama poderosamente la atención y contra la que habitualmente trato de luchar y en la medida en la que se me permite trato de que mi voz suene para denunciarlo es el supremacismo moral de la izquierda la suficiencia moral de la izquierda el sectarismo en el que nos estamos viendo o estamos sucumbiendo diariamente con la imposición de las líneas sociales que ellos pretenden que sean las que imperen y me refiero por ejemplo al eslogan de la convocatoria de esas de ese referéndum tóxico y deplorable que van a hacer contra la monarquía en el que se dice adiós monarquía o la democracia solamente el trasladar esa idea de que la monarquía no supone democracia su democracia evidentemente es ya tóxico miserable e impropio de un partido político de ámbito constitucionalista ¿qué ocurre? que no lo es ¿qué ocurre? que hay una suficiencia moral por parte de Podemos todas sus acólitos y lo que es peor los que van a gobernar de la mano de Podemos que nosotros que el presidente del gobierno para con la mayor cara dura posible que se pueda ver y disfrutar en el día a día pactar e ir de la mano con los comunistas que quieren denostar el régimen del 78 y en cambio expulsar de la mesa de partidos a un partido como es el caso de Vox de ámbito constitucionalista independientemente de que Vox ya se defenderá a sí mismo independientemente de que Podemos se defenderá a sí mismo lo que quiero que nuestros televidentes vean y tengan claro es la suficiencia moral del mensaje de la izquierda todos los que van de la mano de sus proclamas pueden pertenecer a bueno el ecosistema político de España aquellos que se les ocurra criticar en algún momento todo aquello que es criticable que es muchísimo estarán siendo acosados perseguidos denostados y permanentemente además puestos en tela de juicio no solamente por parte de sus hordas podemitas comunistas comunistas a través de las redes sociales sino de sus colegas de los medios de comunicación esta es la España en la que nos encontramos hoy en día y contra la que hay que luchar hay que ser muy firme no tener miedos no tener ningún complejo y saber y saber por eso yo valoro mucho a los políticos que dan la cara y a las personas en general líderes de la sociedad civil que dan la cara me da igual lo que piensen pero una persona que está expuesta y que dice lo que piensa y que es un altavoz de otra mucha gente que no se atreve a decirlo y que para eso te elige para mí ya tiene todo el respeto del mundo sabiendo que el que da la cara tiene eso lo que digo por parte de aquellos y en el caso concreto de la izquierda totalitaria española de aquellos que no están de acuerdo y que consideran que estás resultando molesto sabes que vas a ser objeto de una persecución permanente bueno pues hay que seguir dando la cara y hay que decirlo alto y claro porque es que si no al final esto se va a convertir en un supremacismo de la izquierda tan tóxico y absoluto que la gente no va a ser capaz de decir nada con tal de que no le persigan cuidado la constitución americana eh don César si se redactó en el siglo XVIII a finales pero ha sido enmendada más de 500 veces cosa que es bueno quiero decir que las constituciones se tienen que ir adaptando a los tiempos si pero las enmiendas no van no van vinculadas a referéndum hay un procedimiento muy distinto bueno no no las enmiendas son al fin y al cabo elementos que adaptan los textos pero quien introduce esas enmiendas los tribunales no no pues no la iniciativa la legislativa la iniciativa legislativa los tiempos o sea quiero decir es que claro el carro de caballo ya hace mucho que no se soluciona más que para el turismo en Sevilla pero que en Estados Unidos nadie salga con ese argumento ya 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 pero en España tenemos una constitución yo por ejemplo no la he votado hoy cumplo 48 años eh y aunque no lo parezca aunque no lo parezca eh yo no he votado esa constitución pero también le digo que me gustaría que pudiéramos refrendarla o por lo menos enmendarla porque hay muchas cosas de esa constitución que yo creo que estaban bien en el año los años 70 pero ahora y nadie se adignaba a cambiarlos nadie se adignaba a cambiarlos fíjate que 180 escaños más desaprovechados pero voy más allá es que también el republicanismo no es de izquierda solamente eh el republicanismo es de derecha yo personalmente creo que una república es mucho más sana que una monarquía don Juan Carlos usted sabe perfectamente que cuando en España en este momento se habla de la república no se está hablando de un modelo de estado que sería lo razonable en cualquier otra república como la de Estados Unidos la de Alemania y la de otros países cuando la izquierda en España reivindica la república lo que hace es reivindicar el gobierno frente populista la revolución la revolución lo que ya hemos vivido claro reivindica eso no un modelo de estado que sería perfectamente asumible por los ciudadanos libres determinar si quieren vivir en una república o en una monarquía claro claro que a algunos nos parezca bien la monarquía que tenemos y es más consideremos que es incluso más barata que otros modelos republicanos es una opinión personal pero acepto perfectamente el debate como modelo de estado lamentablemente me temo que esta izquierda no es eso lo que busca pero a ver no claro que no buscan eso buscan la revolución que es distinto pero por supuesto que una república en mi opinión es un modelo de estado mucho más idóneo para desarrollar una democracia real y más representativa no una oligarquía de partido Juan Carlos siendo por supuesto respetable y lo que decía Javier el modelo de república que no invoque a la revolución pero es que me estoy refiriendo concretamente el eslogan tóxico que encabeza este pseudo referéndum que pretende hacer que no es otro que quieres monarquía o democracia no señor con monarquía hay democracia también te gusta más o menos pero hay democracia esa es la realidad la democracia más antigua del mundo occidental que es Reino Unido es una monarquía parlamentaria y nadie en su sano juicio podrá decir que en Reino Unido no hay una democracia es decir a mí este debate de estos merluzos de Podemos que hacen estos juegos de palabras tan trileros me resultan especialmente nauseabundos porque cuestionar que en España no haya libertades por el mero hecho de que la jefatura del Estado tenga una forma monárquica o sea en forma de monarquía en Francia la República Francesa cuesta 200 millones de euros al presupuesto francés el presupuesto de la Casa Real en España son 8 millones de euros yo creo que ya solamente por esas cifras no sale mucho más a cuenta tener una monarquía que una república y por otro lado en España con la desigualización de competencias que hay entre el gobierno central las autonomías por un lado lo que es competencias de Bruselas por otro etcétera etcétera ¿qué competencias reales tendría un presidente de República? Ninguna exactamente las mismas que tiene su majestad de rey porque con la dispersión competencial que tenemos un presidente de República en España no tendría ninguna capacidad de hacer prácticamente nada sería una figura igualmente decorativa o una figura honorífica prácticamente como lo es la monarquía porque si no se entromete en las labores del gobierno si no se entromete en las competencias de las autonomías esto otro es competencia de Bruselas con lo cual no serviría para nada no habría un cambio sustancial ni real en el caso de Italia que hablabas Mattarella el actual presidente de la República yo creo que prefiero a Felipe Sánchez que a Mattarella aquí entre nosotros pero yo no me refiero a una República como la italiana es que Italia no es un ejemplo de democracia vamos a ver yo me refiero a una República donde se elige el jefe del Estado el jefe del Estado tiene el poder de lo que sería nuestro jefe de gobierno es decir tú estás eligiendo al jefe del Estado con poderes ejecutivos por eso el gasto que dice usted en la República Francesa es ese porque si usted sumara el gasto que tiene la oficina del señor Sánchez y las autonomías entonces que hacemos con ellas porque el encaje es complicado pero si eso no es excluyente vamos a ver tú tienes una República por ejemplo Alemania que tiene unos landers similares a unas autonomías bueno nuestras autonomías tienen más competencias pero que decir que eso no es excluyente yo creo que una República lo que tenemos los ciudadanos eligen al jefe del Estado por sufragio en un momento dado se elige que puede ser de un partido lógicamente pero se elige a un jefe del Estado a doble vuelta en caso de que no haya mayoría absoluta entre los dos más votados a doble vuelta y luego con un decalaje de dos años se elige a la Asamblea en este caso o al Congreso de los Diputados se elige al otro poder es decir así separa los dos poderes al ejecutivo y al legislativo pero en Francia no hay comunidades autónomas y el judicial bueno pero que no es excluyente que tú puedes elegir luego presidentes autonómicos lo que te quiero decir es que tú estás separando los poderes que eso es fundamental y en España no ocurre tú estás separando al poder ejecutivo del legislativo es más en el legislativo yo abogaría por elegir diputados de distrito para que los diputados defiendan los intereses de los representados en esas áreas no colocaos en listas de esas que nadie sabe a quién vota y tercero el poder judicial no es un poder en sí mismo realmente no es un poder hay dos poderes el poder ejecutivo y el legislativo y los jueces son un elemento del Estado que son elegidos por los jueces y son los que tienen que vigilar y juzgar al poder ejecutivo es una administración independiente entonces yo creo que eso que es una república al fin y al cabo yo creo que ese sería el modelo de Estado ideal pero es una opinión de Juan Carlos Bermejo pero que cabe en una monarquía constitucional ese modelo que has dado tú te evita la elección del jefe del Estado porque es hereditario te lo evitas y no lo pones en tela de juicio y está por encima de la melea el perfil de España se pondría en tela de juicio siempre no es un hombre partido está por encima de la melea en teoría y además de todo eso bueno introdujimos hemos empezado a ver ese tema por el referéndum no es bueno referéndum en fin por esta consulta popular que quiere hacer Podemos en España la república ha sido terrorífica y la única derecha que hubo que tú dices republicana era Don Niceto y Miguel Maura y no son ejemplos a reivindicar los liberales que había entonces pero que liberales no como estos pero que liberales no pero Marañón Ortega si todo eso apoyaron a Franco luego yo lo que hay que decir es que la elección del jefe del estado es para que tenga poder ejecutivo no como el rey que tenemos ahora quiero dejar clara esa diferencia pero bueno como les decíamos Podemos quiere someter a una consulta popular esto de la monarquía para reprobarla y proponer una proponer una república en vez de una monarquía era el tema al que te referías si además es que yo creo que llueve sobre mojado con esta obsesión que tiene Podemos un partido que en fin que en sus inicios se debe a dictaduras tiránicas como la de Venezuela y nos vienen aquí de Arcas es Democracia y se dedican exactamente y se dedican a cuestionar un elemento que ha sido básico para las libertades y para el progreso económico de España como Irene Montero que es que además ya no solamente es que cuestionen de una forma respetuosa si monarquía o república no es que instan directamente al magnicidio que es lo que ha hecho Irene Montero que es la que va a ser como en ese tweet que tenemos cuando decía eso que viene Felipe no serás rey que vienen nuestros recortes y serán con guillotina por ejemplo era uno de los tweets que ponía Irene Montero o cuando decía Felipe no serás rey y todos los borbones a los tiburones que era otro de los famosos tweets que puso en su momento Irene Montero contra 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 don Felipe o cuando decía Felipe no serás rey porque hueles demasiado a Franco a Thatcher a Friedman y a Chicago Boy y contra vosotros siempre estaremos y esto lo dice la marquesa de Gala Pagar que no sabe ni tratar correctamente a su escolta y hacerla trabajar en las labores propias de protección y la manda a llevar a los coches al taller o a llevar a los parientes del chaletorro a la casa original etcétera y esto lo dice la marquesa de Gala pagar el chalet con el préstamo de la caja de ingenieros y luego dan lecciones de que ellos no se rinden al poder bancario y le piden un préstamo para el chalet de Gala pagar el chaletorro y la dizadura del chaletariado esta gente es la que nos va a dar lecciones aquí a don Felipe sobre todo lo que digo es la suficiencia moral le decía antes de la izquierda esta mujer escribe todos estos tweets y no pasa absolutamente nada sino que efectivamente es doministrable y además con su incultura galopante critica a Milton Friedman supongo que claro supongo que además ella nos ha dado cuenta que es el ejemplo máximo del liberalismo es decir parte de su pisito de Santa Eugenia y gracias al esfuerzo que han tenido estos cuatro años han conseguido su mega mansión en Galapagá ha prosperado eso es el capital en una sociedad como la española con esfuerzo y tesón se puede prosperar y eso es una demostración poner en valor el capital pero es que además ignora que Friedman la cola de Chicago el origen era la escuela de Salamanca de Apelicueta de Mercado la gran escuela de Salamanca española toda la teoría del libro de Campista el origen está ahí y ella es una buena discípula es una buena discípula es lo que digo ha acabado con su chalet el sueño americano se ha trasladado a España y estaba pensando que al margen ya de que uno pueda preferir la monarquía o la república y lo defienda de forma educada y argumentada y culta e instruida que yo quiero recordar otra cosa al margen de que uno pueda preferir una cosa u otra vamos a ver don Felipe al margen de que sea rey Felipe de Borbón como dirían ellos es una persona que tiene la carrera de derechos y mando recuerdo por la universidad autónoma que tiene un máster de relaciones internacionales por la universidad de Georgetown y que además tiene formación militar en los tres ejércitos en mar, tierra y aire en los tres y una persona con semejante preparación que además habla varios idiomas inglés por supuesto francés creo que también y alemán creo que bastante creo recordar que lo dominaba don Felipe es decir una persona como Felipe de Borbón como dirían ellos con semejante preparación al lado de Irene Montero que ya ni recuerdo si es que acabó alguna carrera no acabó la carrera pues mejor me lo ponéis no acabó la carrera pues vamos a ver esta señora va a dar lecciones o Pablo Iglesias que es un personaje de segunda intelectualmente el ideal para ellos es el matarela de tú lo cual es de coña aquí entre nosotros vamos por eso digo es que antes de poder criticar deberían poder presentar una hoja de servicios y de estudios al menos un poquito aseada como Isabel Serra en la asamblea de Madrid que ni acabó la carrera de filosofía creo recordar y encima está se va a sentar de maquillos acusados por atentado contra la autoridad y por insultar a un agente policial pero César y decías tú con todo el respeto al mundo no es una cuestión de acabar o no carreras sino es una cuestión también de experiencia laboral Irene Montero no tiene ninguna experiencia laboral pero es que es peor es que según tengo entendido los dos nuevos interlocutores que van a decidir el pacto posible entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista van a liderar esa mesa de negociación no es otra que Adrián Alastra que su último trabajo no se le conoce lleva desde el año 2000 en el Partido Socialista y no tiene ni oficio ni beneficio y el otro no es otro que el señor Rufián que como todos sabemos trabajó en una empresa de trabajo temporal valga la redundancia un tiempito breve y ahora resulta que va a ser en la mente y el de la agenda Moleskine este también el de la Moleskine el famoso que tenía ya apuntó todo a ese le han metido otra humillación increíble lo han metido a negociar en fin en manos de quien estamos esta es la pregunta y sobre todo la reflexión que tienen que hacer todos nuestros televidentes que hubiera pasado si cualquier partido vinculado a la derecha me da igual el nombre que le queramos poner sus máximos líderes ministrables en estos momentos tuvieran un pasado delictivo en Twitter y digo delictivo en Twitter porque a mí me parece delictivo ese tuit que he emitido por Irene Montero que habría pasado que líneas y líneas y aperturas de telediarios hubiéramos tenido ante la posibilidad de que estuvieran ejerciendo el poder de España bueno no era verdad Irene Montero si está licenciada en psicología hicieron máster he consultado su currículum para que nadie diga que estamos echando sobre ella cosas que no suceden pero lo del rey si lo dijo tiene carrera claro pero lo de los máster no es una tranquilidad hoy en día le aplicaremos la presunción de inocencia como hay que aplicarse a cualquier otro yo a Irene Montero le aplico más bien la presunción de incompetencia esa sí que se la aplico radicalmente porque en fin ya se ha visto el carácter que tiene pero decías Borja el tema de los estudios pero yo creo que por ejemplo el tema de Adriana Lastra es que tampoco aparte de no tener trayectoria profesional ninguna es que ni siquiera tiene ningún título universitario y esto no es una cuestión de en mi opinión al menos de ser elitista sino simplemente vamos a ver un diputado una persona que se dedica a la política entiendo yo que va a tener que hacer un trabajo intelectual por tanto creo yo que sería conveniente exigir una mínima preparación intelectual por ejemplo una licenciatura o un grado como se dice ahora de la misma manera que no se concebiría que una persona que pretenda trabajar en un taller mecánico no tenga el FP de mecánica y no sepa arreglar un puñetero motor porque no tenga formación ¿verdad? pues para la política lo mismo si ya no estás político les pediría un examen de ingreso sí y además certificado de penales que es lo que le piden a cualquiera cuando van por abajo el certificado de penales te lo piden ya en cualquier caso insisto a mí me parece que tenemos que estar deberíamos como sociedad prospera estar gobernado por los mejores el gobierno de los mejores implica los más preparados y los que tengan más experiencia eso decían Sócrates Platón y Aristócrates 500 años antes de Cristo correcto yo defiendo ese tipo de gobierno y mira que ha llovido desde entonces y seguimos igual ahora es completamente distinto pero yo defiendo ese tipo de gobierno pero para mí igual que la formación el estar gobernado por los más formados es principal también es muy principal la experiencia profesional a mí me da mucho terror que una señora como Irene Montero lleve un ministerio como el de sanidad que no ha tocado en su vida ni tiene ningún tipo de experiencia por poner un ejemplo me da terror que Adriana Lastra que lleva desde el año 2000 nutriéndose del aparato del PSOE que no ha trabajado en su vida lleve algún tipo de ministerio ya no te digo nada si habláramos de algunos otros perfiles que también podemos mencionar pero esto es para lo que nos tiene que quedar es decir el hecho de que la experiencia laboral de nuestros políticos es imprescindible porque si no lógicamente que vamos a esperar de cuando cojan un presupuesto si no han manejado ni el presupuesto de su casa como van a manejar el presupuesto de todo un ministerio bueno les estamos preguntando creen ustedes que es lícito que Sánchez ponga en cuestión la unidad nacional para seguir siendo presidente del gobierno si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y hablamos de Vox da la impresión de que ha generado muchísimo de momento entre la izquierda que quiere acosarle aunque también es verdad que debido a según que episodios que se produjeron ayer todos quieren reprobar a su secretario general a Javier Ortega Smith ahora les contamos ¿cómo va el pescado? ya casi está todo controlado ¿qué haces? les he comprado la lotería de navidad las niñas voy a ver cómo va esto Isabel y Marcos Sofía oye ¿y a José no lo pones? hombre sí con ese chico acaba de empezar pero tú te estás oyendo mira voy a abrir hola hola mami ¿qué tal Ramón? te traigo vino ¿vininchi? sí es un vininchi era pasada estaba todo buenísimo qué bien por cierto José ¿tú trabajas en navidad? no pues podías venir a comer el día 25 claro 20 cariño no le presiones igual no puede sí puedo genial vale gracias qué bien anda se me olvidaba os he comprado la lotería de navidad qué bien a ver si este año tenemos suerte perdón es que el otro día les compré un décimo a mis padres y bueno me acordé de vosotros qué mono me gusta mucho el número ay ¿te ayudo? no, no, no ¿te imaginas que nos toca? ojalá ¿estás bien? perfectamente Isabel gracias papá para mí también muchas gracias no me lo esperaba nosotros tampoco ¿a que no? para nada ¿abrimos mi vino? claro que sí lotería de navidad el sorteo que nos une no volverá a ocurrir no me caen vientos amigas no puede haber secretos entre nosotros no entiendo por qué te pintas no quiero ver a tu familia no me dejas otra opción te enteras te no eres nadie sin mí no sabes ni a lo vales nada ni una gota más contra la violencia de género comunidad de Madrid voy a cambiar la dirección del viento voy a ser tu fuerza que nada te detenga voy a ser el aire cuando no te quede aliento voy a estar contigo no importa lo que venga voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas voy a escucharte cuando no me digas nada voy a estar contigo donde quiera que vayas voy a estar contigo donde quiera que vayas soy tu aliado voy a estar aquí dando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti dando la cara por ti soy tu aliado voy a estar aquí dando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti dando la cara por ti dando la cara por ti ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Es lícito que Sánchez ponga en cuestión la unidad de España para seguir siendo presidente? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. Por mucho que se las den de demócratas, tanto el PSOE como Podemos, tienen tics autoritarios y gustan de marginar a aquellos que no comparten su ideología. Ahora lo han intentado con Vox. Una formación tan legítima como cualquier otra que ha obtenido un gran apoyo electoral, pero a la que han querido vetar en la mesa del Congreso. El Partido Popular no lo ha permitido y ha evitado que socialistas y comunistas impongan sus cordones sanitarios cada vez que les plazca. El PSOE está dispuesto a dar mayor representación al PP y concederle un puesto incluso a Ciudadanos, aunque no le corresponda. Pero el PP ha dicho que no, que no está dispuesto a participar en ningún cordón sanitario contra un partido que es constitucionalista, porque ellos ya sufrieron este tipo de vetos. Pero tanto odio tienen en la izquierda hacia Vox, que hasta Rita Maestre, desde Más Madrid, ha dicho que ofrece sus votos a PP y Ciudadanos para aislarles a esa formación en la mesa del Congreso. Bueno, parece que han descubierto ahora lo que era evidente antes también de las elecciones, es decir, que Vox es un partido machista y racista. Nunca es tarde si la dicha es buena y si en ese sentido dejan de apoyarse en los ultras que niegan la violencia machista, que niegan el cambio climático, que niegan los derechos y las libertades, los que disfrutamos las mujeres y el colectivo LGTBI desde hace no tantos años, si lo han descubierto ahora y quieren dejar de apoyarse en esos votos para sacar adelante presupuestos o políticas contra la contaminación o contra la violencia machista, de nuestro lado a nuestro lado tendrán votos para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para aislar, como sucede en el resto de Europa y solo excepcionalmente en España, a la extrema derecha negacionista. Ya saben que ustedes que la izquierda en España siempre que quiere desautorizar a alguien no tiene más que llamarle machista, racista y facha y con eso es suficiente. Borja, hemos de aplaudir al PP que ha impedido este cordón sanitario, quiero decir, aunque sea otro partido distinto, no ha querido tolerar que le menosprecien de este modo. Como no podía ser de otra manera, yo me siento muy orgulloso que el Partido Popular haya dado un paso adelante porque, insisto, no debemos sucumbir ante el yugo de la suficiencia moral. Escuchamos a Rita Maestre, que como todos sabemos, tiene un periplo diplomático importante. El último fue cuando se desnudó en una capilla. Ella sabe lo que es respetar al prójimo, sabe lo que es respetar y no transgredir y traspasar las líneas rojas de la convivencia. Pero es todavía mucho más totalitaria cuando acusa de negacionista del cambio climático y eso ya es suficiente como para quemar en la hoguera, no a los dirigentes de Vox, sino a los más de tres millones y medio de votantes. Este es el problema, pero si es que estos han mamado de Venezuela, han mamado de Irán, han mamado del señor Morales en Bolivia. Estos estaban acostumbrados a cuando el señor Chávez en Venezuela directamente ponía y proponía a la sociedad civil con palos en las puertas de los colegios electorales para que si no votabas lo que debías votar, no salieras de allí, digamos, entero. Estos han mamado eso y han mamado la suficiencia moral y han mamado el desprecio a los votantes porque desprecian a los votantes, son hijos de los totalitarios comunistas de principios del siglo XX. Pero es que esto se nos olvida. Sabemos lo que hacían los totalitarios comunistas, los líderes mediáticos y programáticos de toda esta tropa que apenas tienen barba o les han salido los dientes de leche y están criticando y denostando a formaciones políticas que representan y esgrimiendo cordones sanitarios. Mire usted, estamos muy acostumbrados, lamentablemente, en el Partido Popular a esos cordones. Los tuvimos ya cuando las negociaciones en Cataluña, recordamos al señor Rovira y toda esta serie de gente. Bueno, pues estos cordones son los que esgrimen los totalitarios como ustedes, señora Maestre. Gente que no respeta la opinión de los demás. Tratan con tres proclamas, el cambio climático, el machismo y no sé cuántas cosas más de denostar e insultar la figura de líderes políticos. Pero no, la democracia es mucho más tozuda y al final se sobrepone a todas las convulsiones producto de estos comunistas rancios del siglo XXI y las cosas se ordenan. Y esperemos que se sigan ordenando. Y esperemos que desaparezcan ustedes del panorama político español. Porque ustedes son los verdaderos totalitarios. Los que representan a los comunistas que hacían purgas simplemente por pensar distinto. Y ustedes las hacen, no físicas, pero sí ideológicas. Y acosan y persiguen a todo aquel que piensa distinto a ustedes. Y no se puede permitir ni un minuto más. Y por eso me siento hoy especialmente orgulloso del Partido Popular. Que no haya permitido, independientemente de las diferencias políticas que pueda tener con Vox, que se ponga sobre la mesa la manera de aislar a un partido político por el hecho de pensar distinto. Bueno, eso sin lugar a dudas honra al Partido Popular, aunque en determinadas circunstancias las condiciones pueden ser diferentes. Bien, es cierto que Vox es un partido que despierta recelos en muchísimos círculos y que por tanto ha sufrido diversos escraches y acosos. Ayer mismo sufrió uno su secretario general, Javier Ortega Smith, cuando en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid contra la violencia de género, fue increpado por Nadia Otmani, presidenta de la Asociación de Mujeres Barroquíes Al-Hamal, y víctima ella misma de este tipo de violencia. Vean, fue este el momento. Está lista. La violencia no se hace política en este país, y no con inmigración, más con inmigración. Estamos aportando mucho, señor León, respetando mucho, ¿vale? Dicho esto, este país no cobre ni cultura, ¿vale? Y llevo 10 años luchando contra la violencia de género, y no quiero que se politica con eso. Respecto para las respuestas, respecto a las mujeres que se van a hacer en todo el país. ¡Respeto, por favor! Hoy Javier Ortega Smith ha dicho que todo fue un numerito que estaba perfectamente preparado y premeditado. Lo he vivido ayer con una víctima que de manera premeditada, premeditada y preparada, Nadia Otmani, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Al-Hamal. Esta mujer fue puesta al lado mío para que en cuanto yo terminase la intervención, ella comenzase a increparme con gritos. Dicen los medios, bastantes por cierto, que yo le falte al respeto y que ni le mire a la cara. Eso es mentira. Yo durante cuatro ocasiones me giré para decirle, por favor, respete el acto que está queriendo continuar la persona que tiene que intervenir. También una mujer. respete la intervención. Usted no puede hablar ahora. Respete a esta persona. Ella le dio igual porque eso estaba preparado. Tenía que montar el numerito. Como se puede imaginar, las reacciones no se han hecho esperar. Nadie ha criticado a Nadia Otmani por arremeter contra Javier Ortega Smith durante este acto. Y sí, todo el mundo ha criticado al secretario general de Vox, al que quieren reprobar. He presentado una moción para reprobar a Ortega Smith y también todo su comportamiento. No solamente una persona, sino también es el comportamiento de todo un grupo que está tratando de buscar la división, de estar mintiendo constantemente. Nosotros lo único que pedimos y es algo tan fundamental en democracia como respeto. Respeto a las víctimas de violencia de género, respeto absolutamente a todas las mujeres que están sufriendo esta lacra y a todas las mujeres en general. Uno no puede ir a soltar un mitin a una arenga delante de mujeres que han sido maltratadas y delante de víctimas. Eso no se puede hacer en política. En política no se puede hacer todo. Yo creo que lo que hizo ayer sinceramente es inaceptable y además me parece incluso poco humano. Este gobierno lo dejó ayer claro y lo dejó claro tanto la vicealcaldesa como el alcalde que en el ámbito de la lucha contra la violencia de género este equipo de gobierno no va a dar un solo paso atrás y por tanto que las 52 mujeres que fueron asesinadas en España así como las mujeres que fueron asesinadas tanto en la comunidad como en la ciudad de Madrid merecen el necesario homenaje y reconocimiento que ayer quería dar desde luego el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y sobre todo lo que merecen en su memoria es que pongamos todos los medios desde los poderes públicos para que no se vuelva a producir ni un solo asesinato ni un solo caso de violencia contra la mujer y por tanto ese es el empeño que va a tener este equipo de gobierno. Y eso es lo que ocurrió y ustedes decirán que es lo que pasó si fue a provocar Javier Ortega Smith o fue otra provocación que le tenían preparada. Yo pienso que esto es un ejemplo de los tabúes que hay impuestos por parte de la izquierda que además la derecha lo ha comprado y el elenco que ha hecho Rita Maestre es casi ilustrativo ha hablado de machismo racismo medio ambiente género y solo le ha faltado la memoria histórica se ha olvidado del tema se ha dejado facha o sea exacto le ha faltado lo último entonces el que discrepe de estos cinco conceptos que utiliza la izquierda y que la derecha también compra está perdido o sea puede haber matices puedes opinar que hay violencia por supuesto contra las mujeres pero también contra los niños contra los ancianos contra mucha gente contra los emigrantes también hay violencia pero como te desvíes un pelín de cuál es el paradigma oficial vas al círculo último del infierno de Dante con Judas y poco más o menos o sea que realmente es terrible podemos decir la dictadura del tabú que ha puesto la izquierda no se puede discrepar de cuál es el pensamiento correcto yo en las imágenes que has puesto Javier del episodio que tuvo que padecer el señor Ortega Smith yo ahí lo que veo es a una mujer acosando a un hombre e intentando agredirle o agrediéndole mejor dicho intentando humillarle delante de los demás intentando afearle y eso es lo que se ve una mujer gritando a un hombre de forma absolutamente acosadora y con violencia verbal yo eso es lo que veo en esas imágenes pero bueno vamos a poner en el caso de su sitio fue inconveniente lo que dijo antes Ortega Smith vamos a verlo ¿no? no, no ¿qué opinas Borja? a ver yo no he escuchado el discurso de Ortega Smith yo lo que creo solamente ha trascendido las imágenes de esta señora que evidentemente tiene sus motivos pero las formas de dirigirse a un político a un representante institucional no son a mí no me parecen propias independientemente de que tenga sus motivos ¿qué ocurre? pues que Vox también se equivoca y al menos creo que deberían recapacitar en cuanto a eso yo no creo que haya nadie ni en esta mesa ni en España que no esté contra la violencia es decir contra una violencia y contra los asesinatos sean del género que sean pero claro lo que no puedes es denostar por el hecho de que se conmemore especialmente en esta semana la violencia contra la mujer no lo puedes denostar como grupo político puedes estar de acuerdo en que eso es en que tú apuestas por el todo es decir la violencia en general pero las partes también son importantes y no se pueden denostar ahora como segunda derivada también estoy a favor de de inculcar a la sociedad el supremacismo que estamos viviendo yo durante los años que he sido alcalde me he encontrado en todos los años que hacíamos homenaje a las víctimas del terrorismo que también son víctimas también son muertos casi 900 muertos producto del terrorismo actos a los que invitábamos a todas las fuerzas políticas los podemitas no iban nunca y no iban argumentando que politizábamos las víctimas del terrorismo y todo el mundo callado frente a un hecho concreto y es que los podemitas nunca han ido a homenajes a las víctimas del terrorismo y yo invito a que alguien me diga dónde y cómo y de qué manera y no ha pasado nada ahí es donde voy se produce un acto en el que hay un grupo político que de manera errónea a mi juicio trata de denostar una semana determinada de apoyo a esas víctimas mujeres víctimas del maltrato del hombre y resulta que por otro lado la otra derivada es que hay múltiples actos de violencia terrorista que se pretenden homenajear a las víctimas no van los podemitas y no sucede nada bueno pues yo lo único que pido es que no caigamos en el supremacismo de la izquierda que esas actitudes por parte de la izquierda también son denostables y que hay que condenarlas y que si no se dice no pasa nada esa es mi opinión real bueno yo sí conozco a gente de Podemos que ha ido a homenajes de víctimas pues no he tenido yo esa suerte pues yo sí y además en mi pueblo la única edil de Podemos la he visto junto con el resto en el homenaje a Miguel Ángel Blanco este último año dicho esto vamos a ver lo de el asunto este que bueno antes de esta intervención de esta señora pues estaba la intervención de señor Smith y yo tengo que decir que bueno hay veces que es mejor que no hable que es mejor que no hable porque este hombre realmente bueno pues no dice más que tonterías muchas veces señor Smith dice usted muchas tonterías usted ayer dio un miting en toda regla un miting y le faltó el respeto a todas las personas que están siendo maltratadas especialmente al colectivo de las mujeres porque estadísticamente hablando queramos o no son la gran mayoría de las personas maltratadas en este país usted no puede escudarse en que si hay que defender también a los hombres a los niños a los ancianos pero que me está usted contando en este país aprobó una ley contra la violencia de género por unanimidad en el congreso quién es usted para decir que eso hay que variar pero vamos a ver usted no puede soltar una soflama y menos el día que estamos conmemorando las víctimas de la violencia de género así que usted dio un miting en toda regla que le prepararon el discursito pues es probable pero usted se lo busca señor Smith pero es que mire a mí me importa un huevo lo que usted diga respecto a esta materia es que me importa un bledo pero mire yo sí le voy a reprobar cosas porque usted mañana va a ser reprobado en el pleno de Ayuntamiento de Madrid lo va a ser lo va a ser por el resto de grupos parlamentarios y quiera o no son la mayoría del consistorio pero le voy a reprobar otras cosas por ejemplo ¿qué narices hace usted tanto que critica los chiringuitos los cargos los enchufados ¿qué narices hace usted de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y además por las listas del Congreso de los Diputados con dos carguitos ¿qué narices hace usted ahí tanto que critican qué narices hace su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid permitiendo que mi partido y el Partido Popular incrementen el despilfarro político con su venia señor Smith con su venia consintiendo que despilfaren el dinero de los ciudadanos ¿qué hacen ustedes? ¿a qué han venido a la política? a ustedes les han dado el voto prestado como nos pasó a nosotros a nosotros nos dieron un voto prestado pero le voy a decir una cosa como no hagan útil estos votos como los ciudadanos no vean que ustedes hacen las cosas que están pidiendo y se dediquen a estas soflamas en las próximas elecciones quedarán en la miseria como nos ha pasado a nosotros a ver yo entiendo que es muy fácil sumarse al discurso políticamente establecido de que Vox dice lo que no dice yo soy periodista y a mí me gusta ser objetivo y riguroso con lo que dice cada uno Vox no es un partido machista se podrá estar de acuerdo o no con su percepción de cómo proteger a las mujeres en caso de violencia en el entorno familiar de sus parejas llamémoslo como queramos pero Vox lo que dice es que por ejemplo las personas los hombres que sean violadores deberían estar en cadena perpetua en la cárcel porque la única forma de asegurarse de que un violador de mierda por cierto no vuelva a violar a otra mujer es que no salga la puñetera que hay en su vida y eso los presuntos defensores de la mujer se lo callan como P puntos suspensivos y a mí eso me encabrona y me cabrea ¿sabes? porque me parece una falta de sensibilidad y de hacer cosas eficientes para proteger a las mujeres pasmosa en Andalucía la de Andalucía del PSOE apoyada por Ciudadanos por cierto por Susana Díaz en la anterior legislatura destinaba 43 millones de euros al Instituto de la Mujer de los cuales apenas 1,8 millones de euros iban para ayudas directas a mujeres en situación de violencia en su entorno familiar o de violencia de género que me da igual a llamarlo así ¿vale? entonces Vox lo que dice es que con la excusa de la violencia contra las mujeres se ha montado una industria de asociaciones feministas que no ayudan a las mujeres pero cobran una pasta de subvenciones en propaganda ideológica contra el hombre eso es el discurso de Vox y eso es una realidad en Andalucía se veía entonces ya está bien de criticar a Vox por decirle que es un partido misógino o que va en contra de las mujeres porque Vox lo que propone es la única cosa que es radicalmente eficaz para proteger a las mujeres que un violador de mierda no salga a la puñetera calle en su vida una vez que le han pillado y estamos viendo como muchos violadores por las leyes de mierda que tenemos salen a la calle a volver a violar y los partidos se lo callan como P. suspensivos y Vox creo que tiene razón en eso ¿vale? entonces aquí hay que hacer cosas realmente eficientes ¿vale? entonces este discurso de que Vox dice eso flamas que has dicho tú pues Ortega Smith ha dicho en muchas ocasiones que hay que tomar medidas para proteger realmente a las mujeres y desmontar la industria del feminismo montada a cuenta de un fin bueno como es proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad porque las bestias que tienen de parejas les acosan que son cosas muy distintas ¿algo que añadir? un minuto por alusión venga por favor vamos a ver ¿qué narices tiene que ver esto? que me acabas de soltar tú otras o flamas ¿qué narices tiene que ver que un violador cumpla cadena perpetua que es así o debería ser así y qué tiene que ver que se destine el dinero público para justificar en temas de violencia de género o en temas de ecología o San Pedro Bendito para que uno se lo lleve en crudo ¿qué narices tiene que ver eso? que está mal hecho y lo dice vos o lo puede decir vos y se lo dice vos que lo dice que es bien y lo digo yo bien y se lo dices tú bien pero es que eso lo dice vos no, 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 perdona es que el discurso que dio el señor Smith ayer en el Ayuntamiento de Madrid el que ha dado este señor en el Ayuntamiento de Madrid no estaba diciendo eso no estaba diciendo eso estaba diciendo que no se puede tratar igual a las personas hay que tratarlas igual las mujeres no tienen por qué ser porque hay muchos que denunciar vamos a ver no estaba hablando de estos temas que me estás diciendo por favor mírate ese discurso y lo analizas y yo te digo que como siga vos diciendo esas cosas o alguien de vos esas cosas y a mí me consta que hay mucha gente de vos molesta con estos discursitos del señor Smith porque ya te digo que hay mucha gente que mejor que estaría calladita eso no quita que lo que tú acabas de decir con mucho énfasis lo pensemos probablemente todos los que estamos en esta mesa si es que son cosas totalmente distintas eso no se destaca lo que quiere decir César que esos aspectos que son podemos decir positivos no se destaca solamente se destaca podríamos decir los sesgaos no es que cuando venimos al que habla de las mujeres habla también de otras violencias vale de acuerdo a lo mejor es inoportuno pero no es para crucificarlo y además una especie de pataleta y ahora voy y te repruebo en el ayuntamiento pero bueno pero ¿dónde hemos llegado? es que no puedo hablar esto es increíble es increíble y además ¿para qué vale la repobración? pero si eso es una chorrada auténtica pero vamos a ver pero ¿por qué hay que aceptar ese dogma progre de que la ley de violencia de género es sacrosanta y es buena? cuando por otra parte el mero hecho de ser hombre ya te hace culpable ante la acusación de una mujer y por tanto se invierte de facto la carga de la prueba en un caso de agresión en el ambiente en el ámbito doméstico o familiar y por otra parte ese concepto de violencia de género a mí como hombre me da asco porque yo soy hombre y no soy maltratador ni de mujeres ni de hombres ni de nadie y esa percepción que hay detrás de la violencia de género de que hay hombres maltratadores al año por desgracia mueren 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y bien que lo lamento pero eso no convierte a la inmensa mayoría de hombres en asesinos al contrario la inmensa mayoría de hombres no matamos intenso debate el que tenemos esta noche se nos acaba el tiempo momento de cerrar nuestra encuesta les preguntábamos creen ustedes que es lícito que Pedro Sánchez ponga en juego la unidad nacional para seguir siendo presidente del gobierno han votado a estas horas que no un 92% consideran que no es lícito frente a un 8% que cree que sí don Manuel Bernalde muchas gracias por habernos acompañado buenas noches Juan Carlos Bermejo ya los contaré la semana que viene que tal en Ciudadanos gracias Borja Gutiérrez y César Sinde muchas gracias gracias a todos nos vamos pero ustedes quédense con la película esta noche tienen El cazador de hombres una película de Jean Paul Belmondo que nos narra las peripecias de un caza recompensas que utiliza muy brutales sistemas para cazar a su última víctima tendrán que saltarse todo tipo de reglas que disfruten de la película les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!